¿Sabías que la vida es un viaje mágico? Tiene sorpresas y maravillas, pero solo aquellos que se atreven a soñar pueden descubrir toda la magia que la vida te puede ofrecer. Los soñadores son los que se atreven a pensar en grande, los que se atreven a seguir sus sueños, los que se atreven a hacer la diferencia en este mundo. Son los que hacen que la vida sea más emocionante, más gratificante y más hermosa. Yo solía ser un soñador. Soñaba con viajar, escribir un libro, ayudar a personas. Pero luego me di cuenta que mi sueño era el imposible. No tenía el dinero, el talín, las condiciones para hacer realidad mi sueño. Pensando y reflexionando me di cuenta, estaba equivocado. Que mis sueños no eran imposibles, igual que los tuyos. Solo necesitaba tener fe en mí mismo y nunca rendirme. Hasta lograr mi sueño, hasta lograr esa meta. Así que tú, también tienes que seguir soñando, tienes que seguir luchando, seguir creyendo directamente en ti. En esa capacidad especial que tienes, en esa magia interna que está en ti. Finalmente, mis sueños se hicieron realidad. Igual que los tuyos también se pueden hacer realidad. Viajé, escribí un libro, ayudé a las personas. ¿Qué no sigo haciendo diariamente en mi vida? Acá en mi canal, en mi vida personal y en cada lugar que puedo, siempre genero una ayuda a una persona que lo necesita. A una persona directamente que Dios me tiene indicado que tengo que ayudar. No importa, quédense. Solo sigo el mandato de Dios porque gracias a Él estoy acá. Hoy les quiero comentar esto. No perdamos de soñar. Sigamos soñando, sigamos liberando directamente. Esa sensación de impulso del sueño, donde gestionamos todas nuestras metas. Porque hoy es el tiempo de lograr avanzar y consolidar directamente el sueño que tenemos guardado. No guardemos los sueños, realicémoslos, hagámonos realidad. Y esto, igual que a mí, te va a dar felicidad. Te va a fortalecer. Vas a sentir diestamente que no hay nada imposible. Si Dios está contigo, todo es posible. Solamente tienes que tener fe y confianza y creer en ti. Hoy estoy más feliz y cada día mayor felicidad encuentro en esta vida mágica. Porque si tú tienes un sueño, no lo tienes que dejar ir. Sigue soñando, sigue luchando, sigue creyendo en ti. Que la magia de la vida te espera. Porque la magia está en ti. Hoy es el momento. Hoy debes tomar la decisión de dar ese primer paso. No te detengas más. Avanza, sigue y logra. Y te darás cuenta de la felicidad. Está ahí. Y es una base para seguir logrando tus metas y tus sueños. No dejes que nadie te detenga. El planteamiento o la decisión o la creación de un objetivo no es el más óptimo. No importa. Pero lo estás haciendo, estás aprendiendo y estás construyendo tu propia existencia. Tu propia vida. Te digo, van a ir muchas personas, muchas, muchas personas en el camino que te van a querer detener. Van a querer directamente hacer que desistas de lograr tu sueño. Ahí donde tú tienes que confiar en ti, en tu capacidad. Y eso tiene que fortalecerse. Y te digo, que esas personas que en algún momento no confiaron en ti, van a ser los primeros, los primeros ahí. Cuando tú seas una persona exitosa, gracias a lograr todo tu sueño, van a estar ahí queriendo disfrutar de esos logros. Lo que tienes que hacer, simple. Dejar que Dios actúe y que esas personas dare la oportunidad de cambiar. Si los que cambian y son mejores personas, mejores versiones de ellos mismos, se quedan contigo porque son personas que te van a ayudar a seguir logrando tus metas. Entonces, además, tú vas a motivar, vas a motivar directamente a estas personas a que logren sus sueños. Todo es un proceso que la magia de la vida espera a ti, a tu gente y a todas las personas que lo necesitan. La magia de la vida es la que te da fuerza de seguir adelante. La que te ayuda directamente a sobrepasar cualquier situación negativa. La que te ayuda a confiar en tu capacidad. Tú eres un ser mágico, somos seres mágicos, somos seres de luz. Porque esa luz es divina y Dios proyecta y enciende día a día nuestra luz de vida. Y nos da la capacidad directamente de aprovechar cada momento. Cada momento, o sea, no hay nada que no esté dispuesto para darnos un aprendizaje y para hacer momentos felices. Entonces, en los momentos más tristes de nuestra vida, siempre hay algo que te pueda dar felicidad. El hecho de saber que esa tristeza no va a estar en ti hasta siempre. Que te va a renovar, te va a hacer reflexionar y te va a entender. O va a darte a entender directamente que tú eres una zona que tiene fe, confía, proyecta y es día a día un nuevo ser. Creando oportunidades, creando objetivos. Familiares, emocionales, laborales. No te detengas. No dejes que nadie en tu vida te detenga. Porque esas personas que quieren detenerte son personas que tienen poca fe, poca confianza. Que no han sabido directamente aprovechar cada oportunidad que Dios le ha brindado. Y si alguien no aprovecha las oportunidades y tú ves esa oportunidad, aprovecha esa oportunidad, aprovecha esa oportunidad. Aprovechala. Porque es una oportunidad que estaba destinada directamente para ti. Por eso te digo, fe, confianza, decisión y lucha. Y tus objetivos los tendrás logrado. Y serás una persona exitosa. La fe mueve las montañas. Y hoy es el primer día de tu nueva vida. No desmerezca más dar ese paso. Los pasos que a veces uno siente que son débiles, porque cree que dar ese paso no te va a sacar de ningún lado. Pero sí, cada cambio transforma una vida. Y hoy es el momento de transformar la tuya. Vamos para adelante. Logremos todo. Porque somos seres de luz. Que la magia de la vida está en nosotros. Hoy es tiempo de crecer, avanzar y lograr. Que nadie te detenga. Y como alguien dijo por ahí, sin miedo al éxito, sin miedo, sin temor al éxito. Sígueme para más contenidos.